La Comisión de Fiscalización recibe las pruebas contra el ex procurador Diego García en el proceso de juicio político que mantiene en su contra esta mesa legislativa. La interpelante Mae Montaño asegura que García incumplió funciones en temas como permitir que Odebrecht regrese al país y no acudir al juicio contra el ex vicepresidente Jorge Gras. Más de 10.000 fojas de pruebas contra el ex procurador Diego García entregó Mae Montaño a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en el proceso de juicio político que se sigue contra el ex funcionario. Lo acusa de incumplimiento de funciones y pone como ejemplo el no haber acudido al juicio penal en el caso Odebrecht que provocó luego que sus delegados se atrasen y que la procuraduría quede fuera del proceso. Este asunto por las grandes implicaciones, por la seguridad nacional que envolvía requería la presencia en situ del procurador general del estado porque puede delgar sus funciones pero la responsabilidad política es indelegable. Y no es todo, señala que habría gastado algo más de 3 millones de dólares en temas que no tenían que ver directamente con su función. Hizo una farra con los recursos públicos, contratando empresas de promoción, contratando empresas para producir libros, videos y películas. Pero en la comisión hay una duda. La ley solo les permite juzgar a un funcionario hasta un año después de dejar su cargo. Esto, según el ex procurador, implicaría el periodo entre 2015 y 2018. Pero entre las pruebas están temas de sus periodos anteriores, como el haber avalado el regreso de Odebrecht al país. Hay hechos inclusive que se señala en el proceso del juicio que se dieron en periodos anteriores, pero que tienen vigencia y se podría constatar con hechos recientes. De todas formas, la asamblea solo podría ser una censura moral, pues al ya no ser funcionario público, no pueden destituirlo. Porque la asamblea nacional como que no da trámite a tiempo cuando se trata de funcionarios. Espera que sean destituidos, espera que otros organismos u otros funcionarios tomen las decisiones para recién procesarlos políticamente. La comisión recibirá en los próximos días la comparecencia del ex procurador para que exponga sus descargos a las acusaciones del interpelante. Al cargo que ejerzo... La comisión...